Nuestro único camino es cumprir la Biblia, el cumplimiento y el mandato de Cristo. ¿Qué hora es hoy si no dices? ¿Qué hora? ¿Qué hora? ¿Qué hora es hoy y te golpearé si no dices amén? Ahora, principalmente nuestros equipos de pastores siguen llegando. Hasta que entres. Déjame contarte un poco sobre la parte introductoria. Oh, no tengo sentido. No russiano, no ingleses. No tienes sentido. Maldó anden son교를 하고 있습니다. Estás haciendo un misionero increíble. No tiene sentido. No tiene sentido. ¿Estás haciendo un misionero? ¿Estás haciendo un misionero? Amén. 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 Estoy loco, pero tengo una misión. Se les da bien hablar, así que pueden hacer? Se les da bien hablar, así que pueden hacer. Se les da bien hablar, así que pueden hacer. No necesito una excusa para no hacerlo. ¿Por qué razón o no? ¿Por qué razón? Ya! Con Emmanuel, todas las puertas se abrirán. Emmanuel será el entrenamiento para encontrar, descubrir y descubrir. Y disfrutar a ese Emmanuel. Amén. 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 para adelante como el elefante claro pastor como el búfalo volar como el águila para arriba para atrás y como el cangrejo y como el cangrejo oh Dios un gusto conocer a todos y vamos a tener este culto de apertura con el posgrado de pastores que tenemos en línea juntamente con este entrenamiento amén 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 es un tiempo muy bueno ahora estamos aquí en uruguay haciendo entrenamientos vamos a comenzar el entrenamiento y también dando apertura al segundo o este próximo trimestre del posgrado de pastores amén 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 y amén amén Estamos, gloria a Dios, y estamos tan agradecidos que nos permite hacer este entrenamiento todos juntos aquí. Amén. Hoy, hoy, a este lugar, 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 vamos a pedir al pastor Francisco que ore por este entrenamiento el día de hoy. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias y pedimos la bendición una vez más sobre este entrenamiento, sobre cada pastor, sobre cada persona conectada, en el nombre de Jesús, bendígueselo, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Los pastores que están aquí presentes y también los que están en el posgrado tienen que ser los protagonistas de esta época. Los que salvan este mundo no son los presidentes, somos nosotros que tenemos el Evangelio. Porque sin el Evangelio nunca vamos a poder salvar el mundo. Y los que creen en Jesús, no es que cualquiera cree en Jesús, solamente creen los que son elegidos por Dios. Dios ya ha elegido desde antes de la fundación del mundo a los que van a creer en Él. Por eso Dios ya tiene a su pueblo elegido en este lugar, en este mundo, tenemos que buscarlos. Y lo que tenemos que nosotros hacer es ver las obras de Dios y buscar a los que Él ya ha elegido. Y para buscar a los elegidos de Dios, necesitamos a la iglesia, necesitamos a los pastores. Y por eso es que Jesús comenzó su entrenamiento de discípulos para mostrarnos las cosas del Padre. Y solamente conociendo de manera concreta las cosas del Padre es que puedo salir y evangelizar. Si nosotros lo vemos de manera incorrecta, vamos a salir al mundo, pero no vamos a encontrar las cosas de Cristo. Entonces, Cristo tiene que buscar lo que está diseñado de manera perfecta dentro del entrenamiento de discípulos de Cristo. Y cuando nosotros entendemos la cosa de Cristo, va a salir tal cual lo que Él ha diseñado. Amén. El entrenamiento de discípulos de Jesús es buscar la dirección de Cristo. No necesitamos un mensaje bonito. No necesitamos una iglesia que reúne a las personas porque les hace sentir bien. Necesitamos una iglesia que pueda dar a conocer correctamente la dirección de Cristo. Amén. Amén. Porque si somos una iglesia que está cambiando las cosas de Cristo y la dirección de Cristo, no necesitamos ser una iglesia así. No hay necesidad de una iglesia así. Y a las personas con quien nos encontramos, quien Dios ha preparado, lo único que tenemos que hacerles ver a ellos es el plan del Padre. Amén. 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 El mundo terminará cuando nosotros podamos encontrar las personas que Dios ya tiene preparada. Amén. 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 ¿Lo pueden leer, por favor? Mateo 24, 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Amén. 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 Apaguen sus micrófonos, por favor. Bien, gracias. No podemos parar el movimiento de discípulos hasta que se cumpla el gran mandato de Cristo. El movimiento de discípulos se levanta para llevar a cabo el plan y el cumplimiento del plan de Santo Padre, Santo Hijo y Santo Espíritu. Amén. 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 En estos tiempos, los pastores han perdido la dirección y están más enfocados en hacer crecer sus iglesias. Por eso no podemos seguir en la dirección equivocada. Debemos levantar el propósito de Dios. Y voy a ver que en esta época se va a levantar la cultura de la iglesia cuando tengo en mí el mandato de Dios. Pero Satanás ha hecho que nosotros no veamos esto. Lo que está haciendo es que hace que nos enfoquemos en otras cosas y que simplemente nos enfoquemos en una vida eclesiástica. Claro, la iglesia está creciendo, pero la iglesia no tiene el Espíritu de Dios. Y no solamente es lo que creen en Jesús. Hay muchos que creen en Buda también. Vean a la iglesia católica. ¿Cuántos millones de personas son ellos? Pero no porque sean millones o muchas personas, quiere decir que realmente crean en Jesús. No es porque hay mucha gente, entonces Dios le alegra eso. No es porque hay mucha gente, pero que esta una persona esté direccionada con Cristo. Amén. Amén. Entonces, nosotros en este momento, todos los propósitos de la iglesia. Y en este momento, Dios le alegra eso. Y en este momento, Dios le alegra eso. Por eso, todo lo que no está direccionado con Cristo, yo tengo que soltarlo, tengo que votarlo. Amén. Hoagom o chico, 교인들의 마음을, 교인들의 마음을 위로하기 위해서 진리를 변경시키면 안됩니다. Simplemente porque eso que hablamos mueve el corazón de las personas. Hoy en día, la gente está moviéndose hacia las cosas que mueven el corazón de las personas. 어떤 일이 있어도, 우리는 그리스도의 말씀을 변경시키면 안됩니다. Cualquier cosa que estemos pasando, nunca podemos cambiar la palabra de Cristo. 그리스도의 말씀이 변경되는 그 순간에 이미, 교회는 완전히 파손되어 있는 것입니다. Porque en el momento que hacemos eso, ya la iglesia ha completamente perdido. Amén. 말씀이 변경되면, 바로 교회는 파손되어 있는 것입니다. Y si nosotros cambiamos la palabra, ya la iglesia ha completamente perdido. 어느 정도로 교회가 지금 파손되어 있는지를 보게 될 것입니다. Y tenemos que ver hasta qué punto está así la iglesia. 그리스도의 가르침이 교회에 없어져 있는 것입니다. Las enseñanzas de Cristo se han perdido en la iglesia. 아무리 열심히 하고, 아무리 내 나름대로 깨달음이 왔다 할지 않아, 그리스도와 방향이 맞지 않으면. No están direccionados con Cristo, por nada. 그것은 다 파손되어 있는 것입니다. Por eso están todos en esta situación. 그래서 우리는 예수님의 가르침과 그 dirección 속으로 들어가야 됩니다. Por eso tengo que entrar dentro de la dirección de Cristo. 이것을 위해 우리는 목체자 대학원과 그 다음에 제자 훈련을 모든 현장에서 지속적으로 해나가고 있는 것입니다. Es por eso que estamos haciendo en toda la dirección de los entrenamientos de discípulos. 아멘. 그래서 우리는 예수님의 가르침이 1.10을 읽고 있습니다. Por eso vamos a ver Jeremías 1.10. 이것이 되지 않고는 다음 순서가 되지 않습니다. Porque si eso no toma lugar ahora, no va a tomar lugar el próximo, el próximo nivel o el próximo paso. Aquí es donde comienza el entrenamiento del discípulo de Cristo. 한번 읽어보세요. Léanlo, a ver. ¿Lo puedo leer? Amén. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar naciones y para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Amén. 자, 예수님의 제자 훈련이 예언되어 있는 것입니다. Entonces está profetizado el entrenamiento del discípulo de Jesús. 너로 뽑고, 파괴하고, 파멸하고, 넘어뜨리고. Para que puedas arrancar, destruir, derrumbar. Amén. 이것이 그리스도의 제자 훈련을 위한 예언입니다. Este es el, la, 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 la profecía acerca del entrenamiento del discípulo de Cristo. Amén. Amén. Y dice, para arrancar. Arranca. Arranca. El entrenamiento del discípulo de Cristo es completamente arrancar. Jesús llamó a sus discípulos. Vamos a ver cómo lo hizo. Llamó a sus discípulos. Y llamando a sus discípulos, vean Marcos. Marcos 3, del 13 al 15. Léalo, por favor. Amén. Jesús fue y llamó a sus discípulos, dice. Lo primero que Jesús hizo fue que llamara a los discípulos. Amén. Esto es lo que los pastores en la iglesia también tienen que hacer. Tienen que primero hacer la obra de llamar a los discípulos. Porque están escondidos dentro de la iglesia. Y si escuchan la voz del pastor, van a salir, van a venir. Amén. Y a ellos, les enseñó todas las cosas a estos discípulos. Y comenzó Jesús con un plan maestro, enseñándole qué es lo que él quería y qué es lo que ellos debían hacer. Amén. Amén. Jesús comenzó desde un inicio hasta el final con un plan maestro. Él no tenía dificultades. Él no estaba preocupado. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora en mi ministerio? ¿Qué debo hacer más adelante? No estaba preocupado de nada de eso, Jesús. Y para su ministerio, no es que él tuvo que estudiar muchísimo. Y no es que él tuvo que aprender muchos libros para que recién pueda comenzar su ministerio. Amén. Jesús no tenía un cuyac, 성경, 책, 들고 a irnos aquí. No es que él tenía que estar llevando siempre, cargando con él su Biblia o su Antiguo Testamento. Ni una vez él tenía que estar andando con cantidad de papiros del Antiguo Testamento. Imagínense que tenga que estar caminando con esa cantidad de papiros que era del Antiguo Testamento. Amén. Y no es que él estuvo preocupado en de repente cómo tengo que hacer ahora, qué debo hacer ahora, o tengo que escribir un testimonio, o tengo que escribir una tesis. Porque él mismo es la Biblia. Amén. Él nos dio el contenido del Antiguo Testamento. Y nos dijo, esto es lo que tienes que tú hacer. Él es Dios. Y él conoce todas las cosas de manera perfecta. Y él con todo el poder comenzó su ministerio. Amén. ¿Y dónde está escrito todo en la Biblia? Él lo sabe todo. Su 없이 conozco a los fariseos. Jesús nunca había conozco nunca, pero los fariseos sabían que los fariseos sabían mucho mejor todavía que los fariseos que habían estado aprendiendo la Biblia por tanto tiempo. ¿Entienden? 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 Porque dentro de él está el plan maestro. Yo soy Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. Y Jehová es Cristo. Y Cristo es Dios. Y en Cristo están todas las cosas. Santo Padre, Santo Hijo y Santo Espíritu. Amén. Y en él está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dentro de él está Dios Trino. Amén. 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 En Cristo está el Espíritu del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Amén. Y mediante Cristo nos hizo ver a nuestro Dios trino que es invisible. Dios, que es perfecto, planificó de manera perfecta a Cristo. Y su vida es eterna. Él es desde la eternidad hasta la eternidad. Él es Cristo. Él es el alfa y el omega. Él es el comienzo y el fin. Él es el inicio y el final. Y Él vino a este mundo con un plan perfecto. Y si yo cambio su plan, eso es destrucción. Y solamente cuando sigo su plan, yo puedo encontrarme con el Padre. Y solamente cuando sigo su dirección, voy a poder encontrarme con el Santo Padre, Santo Hijo y Santo Espíritu. Y con ese plan, Maestro, es que Jesús comenzó su plan, Maestro. Y por más que pase el tiempo, su palabra no va a cambiar. Que pasen mil años, un millón de años. ¿Acaso va a cambiar eso, la palabra de Dios? Los teólogos, los pastores, están queriendo cambiar la Biblia, la palabra de Dios. Esto es lo que nosotros tenemos que restaurar rápidamente. Y Dios nos hizo un ejemplo. Así como yo lo hago a ustedes, también háganlo. Y cuando comenzó la iglesia, primero lo que hizo fue elegir a los discípulos. Yo comienzo con el plan, Maestro. A mis discípulos le voy a enseñar el plan, Maestro, el plan del Padre. Les enseñó, en la imagen de Dios, el tremendo poder que hay en Dios. Amén. ¿Unién? ¿Nosotros estudiamos un poquito la Biblia y le enseñamos a la gente cómo vivir portándose bien? Eso no es. ¿Tienen que saber qué significa lo que estamos haciendo ahora aquí? Es mediante estos textos bíblicos buscar la dirección de Cristo y su plan. Amén. Amén. Jesús llamó a sus discípulos con el plan, Maestro. Esa es la clave. Por eso los pastores tienen que saber cuál es la voluntad del Padre. Y no de manera ligera, sino tienen que ver realmente la Biblia en esto. Amén. Tienen que tener la sabiduría de parte de Dios para ver el plan. El apóstol Pablo se dio cuenta de esto. Tienes que saber que en ti está el Espíritu de Dios. Y este Espíritu está ahora en ti y produce felicidad. Entonces sale el mensaje de cómo darnos cuenta del Espíritu Santo. Amén. Yo pude ver eso. No es algo que nosotros hacemos. No es algo que yo hago. No es algo que yo hago. Tengo que ver todos los días cómo es que el Padre está obrando en mí. Entonces yo voy a ver todas estas cosas tremendas que el Padre está obrando en mí. Entonces, si el Padre no veo cómo el Padre está obrando, voy a sentirme frustrado. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo cambiarlo? Entonces yo tengo que saber cómo ver el plan del Padre. Si me he encontrado con Cristo, no necesito otra cosa más. No necesito prepararme ahora para el Padre. Para un mensaje. Porque ahora el Espíritu Santo me dice qué es lo que yo tengo que hacer. Se ha puesto más fácil entonces. No hay dificultad. Porque el mensaje es el Espíritu Santo. Cristo es el mensaje. Mi Padre es el mensaje. Mi Padre es el mensaje. Jesús que nos hace encontrarnos con el Padre. El plan de Jesús es encontrarme con el Padre. Es vestirme del Espíritu del Espíritu del Padre. Es vestirme del Espíritu del Padre. Que te puedas vestir del Espíritu del Hijo. Que te puedas vestir del Espíritu del Espíritu Santo. Es completamente vestirme del Cristo, de nuestro Dios trino. Que podamos ver al Padre, ver al Hijo, ver al Espíritu Santo. Y el entrenamiento del discípulo de Cristo es sentir eso. Amén. Yo no tengo muy, no soy muy inteligente. Hay tantas cosas que me olvido. Y como me olvido tantas cosas, tengo que traer a Aion. A la evangelista que está aquí. A veces me olvido mi celular o me olvido mi teléfono. Y lo que habíamos planificado, me olvido también. ¿Qué hago entonces? Pero lo que no me olvido es el mensaje. ¿Eso es lo que Dios me ha hecho? ¿Así me ha hecho Dios? Cuando me encuentro con una persona tres, cuatro minutos, entonces ahí entiendo qué tipo de mensaje debo darle. Abriendo sus ojos, su boca, les enseñaba, dice, ¿no? La Biblia. Eso quiere decir que su espíritu, su alma, está siendo diagnosticado. En la tarde también hemos estado reunidos con algunos pastores y hemos dado algunos mensajes. ¿Cómo salvar Uruguay y cómo salvar Brasil? De eso hemos estado hablando con los pastores. No hace falta que haya gran cantidades. Si solamente hay uno o dos que se dan cuenta, eso es suficiente. ¿Hace cuatro años vine aquí yo solo? ¿No había alguien que me ayude? ¿La pasé muy difícil? Si les cuento todo, se sorprenderían. Pero ahora se están levantando tantos discípulos. Hay veces que ni siquiera los conozco y se levantan. Y en cada país se están levantando discípulos muy importantes. Si una sola persona se puede levantar que conoce esto, puede salvarse todo el país. Entonces, hoy hemos hablado de cómo salvar Uruguay. Hemos estado hablando de qué tipo de dirección debemos ir, qué tipo de mensaje debemos dar. Y si son tres o cuatro, es más que suficiente. Cuando el Espíritu Santo, cuando nuestro Dios Trino entra a nosotros, allí empiezan a realmente suceder las cosas. ¿Acaso Dios carece de algo? Porque Dios, Cristo, desde un inicio hasta el final es perfecto. No necesitamos nuestras propias cosas nunca. Y simplemente me eligió y me llamó. Vean lo que Jesús eligió. Mateo 4, 19. Mateo 4, 19. Alguien que lo lea rápido, por favor. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Venid en pos de mí y les haré pescadores de hombres. Ese es el comienzo. Pero ya le está dando la conclusión. Amén. O sea, el comienzo es perfecto y la conclusión también. ¿Quién puede ir en contra del plan de Cristo? ¿Quién puede decir yo voy a cambiar esto? ¿Quién está allí para decir, ah, estas cosas son de antes. Hay que cambiar lo que dice ahora? Por mucho que avance la ciencia, tengo que cambiar, no puedo cambiar las cosas de Cristo. Porque su mensaje es eterno. ¿Y esto fue lo que Jesús habló llevando a sus discípulos? Mateo 5, 1 y 2. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Amén. Y Jesús, subiendo al monte, vinieron a él quien sus discípulos. Había multitudes también. Y ahí dice que abriendo su boca, les enseñaba. Amén. Amén. Empezó a enseñar, abriendo su boca, les enseñaba, dice. No es que estaba abriendo su boca para enseñar cosas que mueve o los emociona a las personas. No, estaba hablando acerca de los secretos escondidos del Padre. Estaba abriendo el mensaje para poder restaurar la relación con el Padre. Este secreto tienen que saberlo en el posgrado de pastores. Tienen que saber qué significa esto. Amén. Amén. ¿Qué tipo de plan tuvo Jesús en el comienzo? Mi Padre está hablando de estar juntamente conmigo. Nos está enseñando a nosotros el secreto de estar juntamente con el Padre. Bienaventurados los pobres en el espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los pobres, los pacificadores porque ellos recibirán en la tierra por heredad. Y bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Este mensaje no es un mensaje de simplemente decir que es ética. Nos está hablando acerca de cómo ir hacia el Padre. Amén. Está hablando del mensaje de cómo ir hacia el Padre. Y si comenzamos esto ahora, toda mi vida va a ser mucho más difícil. Más fácil, perdón. Porque yo estoy en sus manos, de él, aquel que tiene toda la potestad en el cielo y en la tierra. ¿Y será un problema entonces el comer, vestir, cómo vivir? Amén. No podían salir de Egipto. No tenía nada que ver con salir de Egipto. Amén. ¿Y entonces cómo vivo? ¿Cómo voy a vivir, subsistir? Que 광iae, 농사도, zíosos, 목축도, 아무것도 안 되는데. Hay 40 años que ellos moriré. Entonces Dios les empezó a alimentar a ellos. ¿Te das cuenta? ¿Ves esto? ¿Esto es lo que Dios quiere para nosotros como nuestra felicidad? ¿Y aún así te vas a preocupar? ¿No te das cuenta de mi Padre? El entrenamiento de discípulos es entender esto acerca del Padre. Dios quien tiene toda la potestad en el cielo y en la tierra. Aquel que tiene todo el conocimiento. Este es el entrenamiento de discípulos. Amén. ¿Quién es el poder de la tierra? ¿Van a recibir la tierra por heredad? Dice. Los mansos, ellos les quitan todo en el mundo. Pero, ¿qué dice Dios? Son bienaventurados, son bendecidos. ¿Por qué nadie los puede quitar de las manos de Dios? ¿Me entienden? Amén. Hace que podamos tener miedo, que los demás tengan miedo cuando estamos en las manos del Padre. Esto es lo que nosotros tenemos que buscar, a Dios. Amén. Si hago eso, entonces voy a poder, voy a poder encontrarme con el Padre. ¿Qué voy a hacer, entonces? Si no me quiero, si no me quiero encontrar con Dios, entonces pues me quedo como estoy. Arrancar. Arrancar. ¿Arancar? ¿Arancar? ¿Yuc신적인 모든 경험들? Cuando yo me encuentro con Dios y experimento con Dios, voy a botar todas las cosas innecesarias en mi vida. Amén. ¿Arancar? ¿Yuc신적인 모든 경험들? ¿Cuándo yo me encuentro con Dios y experimento con Dios? Voy a botar todas las cosas innecesarias en mi vida. Voy a darme cuenta que no necesito las cosas físicas o materiales, voy a botar todo. Amén. Esto es lo que ustedes tienen que despertar a entender. Porque son cosas solamente materiales y físicas y tenemos que botar todo eso. ¿Arancar? 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 Cuando estés ayunando, no lo hagas delante de las personas, hazlo delante del Padre. ¿Y si vas a orar, pues entra a tu cuarto y llora? ¿Me entienden? Es delante de los ojos del Padre. ¿Amén? Si no lo entienden ahora, eternamente no lo van a entender. ¿Qué estamos hablando acerca de los secretos del Padre? Voy a tener que sacar todas las cosas innecesarias en mí. Amén. ¿Cómo te arroja? ¿Cómo te arroja? ¿Пóba, abatá? Y así voy a poder arrancar las cosas que no sirven. Amén. ¿Cómo te arroja? 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 ¿Qué estamos hablando acerca de las cosas? ¿para qué? para no regresar nuevamente a ese lugar donde estaba antes por eso se destruye, se derrumba para no regresar nuevamente al camino del mundo tengo que botar todo eso entonces que puedas sembrar nuevamente las cosas del Padre este es el entrenamiento de discípulos que se ha perdido dentro de las iglesias están malinterpretando porque reúnen unas cuantas personas y les dan entrenamiento es el entrenamiento de discípulos no se ha perdido por completo el entrenamiento de discípulos dentro de la iglesia que se sientan unos cuantos diciendo que son entrenamiento de discípulos es una estafa eso yo nunca he mandado que hagan ese tipo de entrenamiento de discípulos no hay entrenamiento de discípulos que yo he dicho que se haga de esa manera ¿me entienden? ¿me entienden? si no dicen amén les pego amén 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 Hay algunos que escuchan este mensaje y se van corriendo, se van huyendo. Si no es discípulo, que se vaya. ¿Quiere hacer su propio propósito? Entonces que se vaya, no es discípulo. El discípulo tiene que ver correctamente, tener correctamente puestos los ojos. Si es un discípulo, tiene que tener estos ojos. Si escucha la voz del buen pastor, ¿cómo se va a ir? Si realmente soy discípulo, no me puedo oír de Cristo. Pero como no sé esto, estoy muriendo. No se puede salvar a esa persona con lo de que es de Cristo. Estamos hablando de nosotros mismos. Estoy hablando con mucha convicción. El discípulo de Cristo, no importa qué es lo que esté pasando, siempre va a estar siguiendo a Jesús. Va a seguir el mandato de su buen pastor. Y tenemos que entrar dentro del secreto de Cristo, de lo que es de Cristo, es decir, su diseño. Y cuando eso empieza a suceder, sus almas, su espíritu, va a empezar a recubrar vidas. Con cualquier palabra que digamos, van a estar presentes los discípulos. Porque así Dios lo ha diseñado. Tenemos que ser discípulos que nunca se mueven. Todo lo que estoy haciendo ahora no es algo que estoy haciendo por mí mismo, sino porque el Padre me ha dicho que lo haga. ¿Por qué ahora mismo el Padre está obrando en mí? ¿Por qué será lo que los discípulos siempre estaban preguntando acerca del Padre? Es para que se puedan dar cuenta de Emanuel. El entrenamiento de discípulos de Jesús es darnos a entender que el Padre está juntamente con nosotros. Y nos va a demostrar su poder. Jesús fue y le dijo, levántate y toma tu cama y vete. Eso es algo que cualquiera puede decir. No necesito otra cosa. Y es que no necesitaba una tesis para hacer eso. Simplemente el poder del Padre. Amén. Eso quiere decir que ha llegado un tremendo poder del cielo. No se puede comparar con las palabras que decía. Si uno habla así, pues el poder va a venir. Entonces, Jesús nos hizo ver en las cosas del Padre. Lo que hizo fue sanó a este cojo, fue al mundo, sanó a los endemoniados y calmaba los mares. Amén. Amén. Cuando vemos su poder, cuando vemos su palabra, nos daremos cuenta que no necesitamos nuestras propias cosas. Amén. Amén. Voy a arrancar las cosas que están en mí. Sembrar todas las cosas de Dios nuevamente. Es vestirnos nuevamente con las cosas del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu, con su imagen. Amén. Ese es el entrenamiento de discípulos de Cristo, la dirección. Esa imagen de nuestro Dios trino es nuestra imagen original. Eso es Juan, Génesis, perdón, 1, 27, 28. Amén. Es restaurar nuestra imagen original, la imagen que perdimos. Amén. Y tenemos que arrancar todas las cosas que no son de Dios. Vestirnos nuestras propias cosas y vestirnos nuevamente de las cosas del Padre. Con la imagen del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Es vestirnos de la imagen de Dios. Amén. 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 Es nuevamente vestirnos del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Amén. 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 El posgrado de los pastores. Amén. Entonces, hoy, mañana y por dos días, lo que estoy hablando de cómo vestirnos uno por uno. Amén. Tengo muchas cosas que decirles, pero no sé si me entenderán todo. Después de haber botado las cosas materiales, físicas, después de eso hay otro nivel. Hay una razón, le decía el apóstol Pablo, por la cual yo te estoy repitiendo estas cosas. Pero todavía no estás preparado para comer cosas sólidas. Yo he visto qué es eso. Los secretos del cielo son cosas tremendas. Amén. Colosenses 2 del 2 al 3. Se lo pueden leer, por favor. Vamos a ver un poco más y terminamos. ¿Alguien lo lee, por favor? Colosenses 2 del 2 al 3. Amén. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. A fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Amén. Amén. Aquí, vamos a ver. Cristo va a la palabra de Dios. Si vemos allí, dice que Cristo es el secreto de Dios. La palabra de Dios. Cristo quien es el secreto de Dios. Amén. Y en Él están escondidos todos los secretos de los tesoros, dice. Amén. Cristo, Amén. En Cristo. En Cristo están todos los secretos, todos los conocimientos, entendimientos y sabidurías. Amén. Este secreto tan tremendo del Padre, Cristo vino y nos dio. Te voy a mostrar el secreto del Padre. Eso hizo Cristo cuando vino. Y cuando veas eso, te convertirás en mi testigo. ¿Quién te enseñó quién soy yo? El Padre, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mediante mí puedes ver a Dios trino. Y mediante Cristo puedo testificar a mi Dios trino. Y mediante Cristo puedo testificar a mi Dios trino. Y el entendimiento de discípulo. Y el entendimiento de discípulos es levantar testigos de esto. Amén. Este es un secreto tremendo de Dios que es Cristo. Yo tengo que recibirlo en mi corazón. Amén. Y cuando él entra en mi, la imagen que perdí regresa. Y él nos direcciona al entrenamiento de discípulos. Y allí voy a tener el secreto de vencer a Satanás. Y en su dirección está el reino de Dios. Amén. Y Dios lo que va a hacer es el Padre me va a dar una recreación. Amén. Para eso es que el Señor Jesús hizo el entrenamiento de discípulos. Amén. Orin aichoram. Chacabá. Andoce fíjigo, apagó, hinderado. Ah, 그냥 sinióngeno el burgo. Esa es una gran orin aichoramia. No puedo estar como un niño que por cosas pequeñas me resiento, por cosas pequeñas me duele o me siento dolorido. No puedo estar en ese nivel. Si lo vemos de manera espiritual da vergüenza en realidad. Por cosas pequeñas me resiento, por cosas pequeñas me duele o me duele. Eso da vergüenza. No puedo estar en ese tipo de vida sin futuro de un niño que estoy siempre pensando en mis propias cosas, enfocado en mí y viendo cuál es mi propio beneficio. 적어도 우리는 이제 그리스도의 일이 이루어지도록 내가 포기할 줄도 알고, 어떨 때는 내가 해야 할 일도, 내가 포기할 것도, 이런 걸요, 순간, 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 여러분이 파악을 해요. Tienen que descubrir en momento a momento qué es lo que ustedes tienen que ceder, qué es lo que ustedes tienen que afirmar, qué es lo que ustedes tienen que pelear. Tienen que descubrir con la sabiduría de Dios. No lo hagan con su propia cabeza, háganlo con la guía del Espíritu Santo. Choros, ¿qué es lo que ustedes tienen que ver con la guía del Espíritu Santo? Ayúdense, reúnense y vean ustedes cuál es la voluntad de Cristo. Por ejemplo, están aquí los pastores. Yo sé que los pastores cuando ven a algún hermano de su iglesia que está dolorido o le está pasando mal, no duermen ellos tampoco. Amén. El pastor tiene, los pastores tienen ese corazón de que preferirían que les duele a ellos que en vez de sus propias ovejas. Oren para que los pastores puedan tendrán un poco. tener eso en sus vidas. Amén. Aquí los pastores que están aquí van a hacer la evangelización mundial, por eso tienen que salir mucho afuera. Aquí todos los pastores están saliendo en su trabajo. Tienen que hacer la tarea de salvar a todos los pastores de su región. Aquí hay muchos pastores aquí en línea, en la escuela de posgrado. Sí, los pastores están haciendo el ministerio de discípulos en toda Latinoamérica. Hay como 200 pastores presentes ahora aquí. Y están siendo guiados por ustedes también, las personas que están aquí presentes. Oren para que esta obra se sigan levantando hasta el final con ellos. Amén. Oremos. Dios, te damos gracias. Gracias por que nos permites hacer este culto de apertura con los pastores. Gracias por darnos un tiempo de entrenamiento aquí en Uruguay. Aquí se han reunido los siervos del Señor. Se han reunido los discípulos. Que los puedes bendecir y levantar como los discípulos que harán la mejor obra para ti durante esta época. Que puedas vestirlo del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Y que puedan ir en el camino del discípulo para que puedan ir hacia lo último de la tierra. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Los pastores tienen las lecturas martes y miércoles. Y vamos a ir hasta la primera semana de Diciembre. No se muevan para nada. Ustedes son los únicos que pueden hacer esto. Así que manténganse preparados. Los pastores blandas romanos. y el jefe de los padres que están haciendo muy bien la administración. Yo deseo que ustedes sean levantados como líderes para todas las regiones. Me doy cuenta que hace falta de muchos maestros en toda latinoamerica. El próximo año vamos a levantar a los élites del evangelio. El próximo año queremos levantar unos 20 dentro de los jóvenes. De manera concentrada para levantarlos como maestros. Oren para que estos se levanten como maestros preparados. Hoy terminamos este culto de apertura. Gracias. 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 Adiós.